Dime que tú quieres de mí, dime que tú quieres hacer, dime que tú quieres de mí, dime que te responderé Porque me vuelves loco, 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 no hacer tu voluntad Me vuelves loco, 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 lo Estás a mi lado, me derrito como el ave Es que en mi vida tú eres indispensable Sin ti no sé nada, sin ti yo soy desayable Vagaría por el mundo conmigo un padre Es que tú eres fuerte, debida y inagotable Te me vuelves loco, 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 loco No hacer tu voluntad, ay, 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 ay Loco, te me vuelves loco Te me vuelves loco, no hacer tu voluntad, ay, ay, ay Así que dale, saca el miedo pa' fuera Ritmo, cándela, la noche entera Que nadie se atreva y ninguno se mueva Sigue subiendo la música DJ que se espera Así que yo quiero conocer Que yo quiero sentirle tu amor Que tú me toques con tu pasión Yo quiero darte el corazón Dale, llévame al lugar Donde tú y yo podamos encontrar Ese amor igual que sentíamos antes Quiero adorarte cada día que pase Porque te me vuelves loco, 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 loco No hacer tu voluntad, ay, 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 ay Loco, porque me vuelves loco, no hacer tu voluntad, ay, 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 ay Es que tu amor es como una montaña rusa Cuando estoy abajo tu amor es el motor que me impulsa Vengo a dar vueltas en la calma pensando que será así Ya no tengo tu luz en mi ventana Que esto me gusta es obvio Vengo padre y madre y contigo me une matrimonio Es que tu sangre me ha limpiado Contigo a mi lado me siento como un obvio Enamorado, enamorado, enamorado No te me vuelves loco, 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 no hacer tu voluntad, ay, 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 ay Loco, porque me vuelves loco, porque me vuelves loco, no hacer tu voluntad, ay, 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 ay Esto ya lo llena de escuchar, eres el Leo, el poeta de la música cordón, junto a Key and Dine, el Zappin Studio, de San Leo, de San Leo, pa Oye, porque me vuelves loco, 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 no hacer tu voluntad, ay, 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 ay Loco, porque me vuelves loco, porque me vuelves loco, no hacer tu voluntad, ay, 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 ay ¿Qué clase de combinación? Sube, Eny, Jiménez, Ito, Johnny, Quileo, Aire Y a ti Eny, Jiménez, Ito, Johnny, Quileo, Aire